Con motivo de conmemorarse los 245 años de la firma del Tratado de Aranjuez, Juan Carlos Estefan nos cuenta en qué consistió. Buenas noches, Juan Carlos. Adelante. Hola, buenas noches. Este acuerdo, mediante el cual se delimitó la frontera entre los territorios coloniales oriental y occidental de la isla de Santo Domingo, se firmó entre España y Francia el 3 de junio de 1777 en Aranjuez, villa de la provincia de Madrid. Intervinieron a nombre del rey de España, José Moñino, conde de Florida Blanca, y en representación del rey de Francia, el marqués de Osum. Esta es la historia. El Tratado de Aranjuez aseguró a Francia su posesión en Santo Domingo y le sirvió de apoyo para apoderarse más tarde de toda la isla mediante el Tratado de Basilea de 1795, que aunque no se cumplió cabalmente, puso a Francia jurídicamente como única dueña de la isla. Los artículos primero y segundo del Tratado de Aranjuez establecían los siguientes límites. Procediendo al cumplimiento del referido tratado, empieza la línea de demarcación de límites en la costa del norte de esta isla y boca del río Pedernales o Rivière d'Ansepitre, en cuyas orillas se han colocado las pirámides que figuran el plano con las inscripciones de France-España, grabadas en piedra. Con la firma de este tratado concluyó la litis legal sobre los límites fronterizos, pero no terminaron los problemas de coexistencia de dos colonias tan diferentes como la oriental y la occidental. La ocupación de la parte occidental de la isla de Santo Domingo fue un proceso lento de penetración, alentado por Francia desde finales del siglo XVII, a través de bucaneros y filibusteros que luchaban contra una España en decadencia que se vio obligada a reconocer jurídicamente, mediante la firma del Tratado de Rizuic, el asentamiento de Francia en la parte oeste de Santo Domingo, una posesión que en verdad no le pertenecía a Francia. La ascensión al trono español en 1701 de Felipe V, trajo como consecuencia que, al estar ligado al trono de Francia, sirviera de forma indirecta a los intereses franceses en América. La presencia de un monarca francés en el trono de España se tradujo en Santo Domingo en una política de tolerancia hacia los vecinos franceses que desde 1697 argumentaban que los territorios les pertenecían legalmente, ya que el Tratado de Rizuic les había garantizado el estatus de estas posesiones. Los franceses, tras la ocupación del territorio occidental de la isla, extendieron los límites a su antojo, provocando toda clase de conflictos entre las autoridades de las dos colonias en Santo Domingo, situación que se prolongó durante largo tiempo hasta culminar en la imperiosa necesidad del establecimiento de límites territoriales. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdomgra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.